Hola que tal amigos, muy buenos días, yo soy Salvador Castro y este es un noticiero Hola TV No es jueves 25 de octubre de 2012, vamonos de lleno a la información La presidenta del sistema DIF estatal, María Elena Hernández de Covarrubias, llevó a cabo la inauguración del segundo Festival Internacional de Música en la Escuela de Música del Estado de Baja California Sur. Agregó que la cultura y el arte ahora están en el acceso de todos quienes quieran formar parte de ello, por lo que invitó a la ciudadanía a que se acerque a participar, porque solo caminando juntos, sociedad y gobiernos se obtendrán más y mejores resultados en favor de los californianos. Muchas veces como ciudadana hemos tenido la idea de que la cultura y el arte es algo a que muy pocos pueden accesar. Yo creo que a lo largo de este año y medio de ejercicio del gobierno de Marcos Covarrubias, nos están dando muestras que la cultura y el arte están en el acceso de todos quienes queremos formar parte de ello. En muchas ocasiones nos quejamos porque no tenemos espectáculos de altura, pero si no participamos, si no vamos, yo creo que también es una forma de estarlo rechazando. Siempre lo he comentado, caminemos juntos, sociedad y gobierno, y para mí, qué mejor muestra de que tenemos que seguir trabajando en la mano de ustedes, los californianos. Hernández de Covarrubias dijo que se continuará dando promoción y apoyo para llevar a cabo este tipo de actividades que no solo nutren a nivel cultural, sino que además permitan la convivencia y sano esparcimiento de las familias de nuestro estado. Por último, la presidenta del sistema estatal DIF hizo una atenta invitación para que todos los californianos participen, experimenten y gocen de los grandes talentos artísticos que se expondrán durante este segundo Festival Internacional de Música de Concierto con Causa. La dirección de posgrado de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través de su directora, la doctora Alba Litrea Gámez, los invita a la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Veamos. Amigos de la TV, muy buenas tardes. Me encuentro platicando con la doctora Alba Litrea Gámez, ella es la directora de posgrado aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, que nos tiene una nota muy interesante. Doctora, gracias por recibirnos. A ver, platíquenos. Pues muchas gracias por permitirnos dar esta información. El día de mañana, jueves 25 de octubre, vamos a celebrar en la Universidad Autónoma de Baja California Sur por la 19 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, que es un evento que organiza el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y que localmente también está hospedando el Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología. A nivel nacional, esto ya se realizó hace unas semanas. A petición de COSID, diferimos un poco los eventos. Entonces, en la universidad, como el año pasado, se va a realizar una serie de trabajos relacionados con las actividades de divulgación, de la investigación que se realiza en nuestra institución, así como también la participación que desde los diferentes niveles, como licenciatura y posgrado, van a tener estudiantes de nuestra universidad. Entonces, tenemos un programa muy amplio, muy intenso. Vamos a estar en la mañana, desde las 8 y media al día de mañana, con una conferencia magistral que va a impartir el doctor José Luis Fernández Ayas, quien actualmente es el director del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología de nuestro país. Y después, simultáneamente, en tres salas, vamos a tener unos speed talks, unas muy rápidas sesiones de conferencias, tanto de profesores como de estudiantes, presentando los avances o resultados de sus investigaciones y tesis. ¿Eses eventos van a ser en qué lugar? Van a ser aquí en la universidad, van a ser en esta serie, este bloque de la mañana, van a estar en el Auditorio de Ciencias Sociales, que está en el edificio B, también en el Auditorio de Ciencias Agropecuarias y en el Auditorio del Edificio Triatis. Esto va a ser desde las 8 y media de la mañana, la conferencia magistral es en el Auditorio de Ciencias Sociales, en el edificio B, y después se van a desplazar a los otros auditorios. Esto va a terminar aproximadamente a las 1 y media, 2 de la tarde, y luego, desde las 5, ya van a estar montados en la explanada de rectoría, los stands donde, como señalaba, se van a mostrar prototipos, resultados y experimentos, y a las 6 de la tarde, el rector de nuestra universidad, el maestro Gustavo Cruz Chávez, inaugurará este evento, donde, además de hacerse el recorrido, que mostrará lo que los universitarios realizan, vamos a tener la fortuna de contar con la visita de grupos de dos primarias aquí aledañas, entonces los estudiantes de esas primarias van a poder también interactuar y participar de los experimentos que se han preparado para compartir incluso en el nivel educativo básico, pues la ciencia, porque el propósito de este evento, de esta semana, es fomentar el acercamiento de la ciencia y la tecnología a la vida cotidiana, pues de la gente. Y también tendremos un programa cultural y artístico, y habrá un evento deportivo también que acompañe esto. Es muy intenso porque solo va a ser el día jueves, pero muy variado, y ojalá que la comunidad surcaliforniana nos pueda acompañar y visitar esta universidad, pues que es de todos ellos. Doctora, una pregunta. Normalmente, con cierta frecuencia o regularidad, diferentes instituciones presentan sus ferias de ciencia y tecnología. La pregunta sería, esa ciencia, esos experimentos, esos prototipos que los estudiantes y académicos plasman o logran producir o presentar, ¿tienen aplicaciones reales? O sea, ¿son trasladables a los sectores productivos de la comunidad? Sí, de hecho, una parte importante, a eso se le llama vinculación, ¿no? De las instituciones, en este caso de educación superior. Nuestra universidad tiene un programa muy amplio y muchas actividades ya de larga tradición, de vinculación con el sector tanto social, a través de cooperativas, de actividades con comunidades, como del sector público, por investigaciones conjuntas o programas que se desarrollen también en comunidades o con el sector privado, y por supuesto directamente con el sector privado. Hay varios esquemas de apoyo que desde el gobierno federal como estatal se ofrecen justamente para promover estas sinergias de colaboración entre la universidad o las instituciones de educación superior en general y el sector privado. Particularmente, en el caso de nuestra institución, tenemos sobre todo en Pichilingue, mucho trabajo que se realiza, por ejemplo, para mejorar las dietas del camarón café o del camarón blanco. Y entiendo que hay como media tonelada de camarones esperándonos ahí en Pichilingue. Ah, pues yo quiero el camarón, yo quiero el camarón. Algún día me gustaría que pudiéramos ir a las instalaciones para que vieran ustedes lo que se está haciendo. Y pues como eso hay muchas otras cosas que se realizan, en el caso de ciencias agropecuarias también se está trabajando con la identificación de las bacterias, por ejemplo, benignas, que hacen que un producto como el queso de una localidad tenga rasgos particulares. Esto permitiría luego a esas comunidades contar con esta información para determinar cosas como este origen muy puntual de las denominaciones de origen de la zona donde se produce, lo cual le da valor agregado a los productos, por ejemplo. Pues qué interesante. Bueno, pues amigos, ya saben, vengas a la universidad, hay mucho que aprender, todos los días aprendes, sobre todo hay gente que está haciendo ciencia y que la está llevando a la práctica. Si no conoce o quiere saber de qué se trata, pues eso lo voy a la universidad, es muy afable el ambiente, es un lugar muy bonito y sobre todo ven y comparta sus experiencias o investigue. Aquí hay gente que le va, si no sabe, a alguien le va a decir aquí cómo hacer las cosas. Para la TV, Salvador Castro. Gracias. Era todo, perdón. El Centro Mexicano de Estudios en Derecho Ambiental, SEMDA, nos invitó a una rueda de prensa para dar a conocer la problemática que presentan las minerías tóxicas en Baja California Sur. Veamos. Amigos de la TV, muy buenos días. Estoy aquí en un conocido hotel en la Ciudad de La Paz, platicando con el licenciado Agustín Bravo Gaxiola, quien es el representante del SEMDA, el Centro de Estudios Medioambientales. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, SEMDA. Eso, amigo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, aquí en Baja California Sur. Pues, Agustín, gracias por el consejo de estas palabras. Sabemos que en unos momentos va a dar inicio a una conferencia importante para la comunidad. ¿De qué se trata, Manuel? Pues, mira, una serie de organizaciones de la sociedad civil, tanto locales, regionales como nacionales, estamos dando a conocer y alertando a la población de Baja California Sur sobre lo que consideramos es el proyecto, la mayor amenaza ambiental que está enfrentando ahorita el Estado de Baja California Sur, que es la mina tóxica Concordia, o megamina tóxica Concordia, que pretende establecerse y minar la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, que como sabemos todos los subcalifornianos, la gente, los que vivimos en La Paz y en Los Cabos, pues es para efectos prácticos el tinaco, el área de recarga de los acuíferos del sur de la península. Bueno, una pregunta tal vez obvia, ¿no? Bueno, quiero pensar que hay mucho oro en Baja California porque son como cinco o seis mineras canadienses, estadounidenses, que están tratando de establecerse aquí a como de lugar, ¿no? Mira, el tema de fondo no es tanto el oro que puede o no haber, sino si realmente la zona tiene vocación para esta actividad y si la zona tiene la capacidad de asimilar los impactos ambientales brutales que genera. Últimamente, bueno, ha habido mucha expectativa con esto, ¿no? Que sí, que no, que los buenos, que los malos. En realidad, para la gente común y común, gente que no está enterada de lo que es el medio ambiente, que no está muy empapada en leyes ambientales, sobre todo que son bastante complejas, ¿cuál es la finalidad, o así que final va a haber o la redundancia, de estar al frente del combate contra la instalación de mineras aquí en Baja California Sur? Mira, la minería, como todo mundo sabe, es algo necesario para la civilización, para efectos prácticos no habría civilización si no fuera por la minería, pero el tema es dónde debe haber minería y dónde no debe haber minería. En el caso de Baja California Sur y sobre todo de la Sierra de la Laguna, son ecosistemas muy frágiles que tienen, que brindan servicios ambientales mucho más importantes que lo que pudiera ser la actividad minera. En concreto, la Sierra de la Laguna es una zona de recarga, es una zona de biodiversidad relevante a nivel mundial y además, precisamente por estos valores ambientales y por estos servicios que presta todos los sectores productivos, el tema del agua, es que fue decretada como reserva de la biosfera, prohibiéndose directamente en su artículo 13º del decreto de creación, cualquier actividad contaminante o el depósito de contaminantes. Aún más, el propio programa de manejo de la reserva de la biosfera establece limitaciones, aún y cuando considera para algunas porciones menores de la reserva la posibilidad teórica de que hubiera minería, establece restricciones muy fuertes que en el caso de la mina tóxica Concordia, antes conocida como paredones, o minera paredones amarillos, en este caso, el decreto prohíbe, por ejemplo, la modificación del paisaje, el plan de manejo prohíbe la modificación del paisaje, prohíbe la desviación de cursos de agua, actividades todas las cuales tendría lugar con esta minera Los Cardones. Una última pregunta, ¿por qué SEMDA es tan polémico? Hace poco declaró Agustino Lachá, propietario del proyecto Entre Mares, fallido proyecto Entre Mares, e insiste en que SEMDA no solo es polémico, sino que aparte miente, según él, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta práctica breve de esto? Bueno, pues mira, para ponerlo en términos muy breves, SEMDA ha tenido una trayectoria de 20 años, buscando que las leyes sirvan para generar condiciones de bienestar para todas las comunidades locales, pero respetando el ambiente bajo una premisa de que los que vivimos ahorita solo somos depositarios de los bienes ambientales que tenemos. Es decir, tenemos una obligación de dejarlos al menos igual o mejor para nuestros hijos. Pues esta es la esencia del desarrollo sustentable, es lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, frente a proyectos depredadores, frente a proyectos ilegales, o que se pretenden establecer en lugares en los cuales hay una prohibición legal, como es el caso de la mina Concordia, como es el caso del fallido proyecto Entre Mares, pues lo que hacemos nosotros en uso de nuestros derechos, pues es plantearle este tipo de controversias a un tercero, para que sin gritos ni sombrerazos sea resuelto. En el caso de Entre Mares que mencionas, fue un juez, no el SEMDA, el que determinó que el proyecto era ilegal, ¿no? En el caso de Concordia, esperamos que no pase lo mismo, en el sentido de que la propia autoridad ambiental, ante el reclamo de la sociedad, y habiendo estos instrumentos de política ambiental, que protegen el agua de los subcalifornianos, la reserva de la biosfera, decidan no autorizarlo, pues por sus inconsistencias. Agustino, ya insiste en que él presentó pruebas, las presentó porque luego se convierte en un golpe mediático y la gente se malinforma, ¿no? Sabemos que SEMDA es una organización muy seria, y que, bueno, no van a hacer declaraciones ni parar un proyecto, de hecho, no están para parar proyectos. Nos queda claro que tiene que ser la autoridad judicial, en el momento dado, en las leyes, los que dictaminen. ¿Él presentó pruebas? Sí, sí presentó, tuvo una oportunidad efectiva, tuvo derecho de audiencia, tuvo la oportunidad de defender sus argumentos ante los jueces, y a la postre esto resultó infructuoso, y los jueces, los jueces, los tribunales, decidieron que este proyecto no se adecuaba con el marco legal, y por lo tanto dictaron su nulidad. Pero sí tuvo una oportunidad de defensa adecuada, y no sólo eso, el proyecto Entre Mares fue representado por algunos de los despachos ambientales más importantes del país, entonces resulta inconsistente, por decirlo menos, que alegue que no tuvo una oportunidad de defensa. No sólo eso, sino que el conocimiento del señor Olachea, de que en concreto, en esta área del mogote, dentro de La Paz, hay una prohibición para actividades como las que él buscaba realizar, era algo de lo que ya tenía conocimiento previo al haber estado involucrado en el también fallido, curiosamente, proyecto Paraíso del Mar. Una última pregunta, ¿existe la minería responsable? Sí, claro, desde luego hay minería responsable, yo no hablaría de minería sustentable, o sea, por su propia naturaleza, la minería tóxica no es extractiva, no es sustentable, pero aún así es un mal necesario. El tema sería en qué lugares tiene que estar. Lo que nosotros, el principio que nosotros defendemos es que en estos resabios, en estos remanentes de biodiversidad en el país, frente a todo el deterioro ambiental que se ha sufrido, es un mal lugar, un pésimo lugar para que haya minería. Hay otras zonas en el país donde pueden hacerse. Y no sólo eso, la mayor producción, la minería de oro, para no hablar de toda la minería metalúrgica al menos, las necesidades que requiere la producción o los sectores productivos en México están sobradamente cubiertas. O sea, no es una actividad de utilidad pública en el sentido que fundamentalmente va para cuestiones de ornato y como un refugio especulativo, frente a inestabilidades financieras. Entonces, tampoco es que tenga una utilidad pública per se, habiendo ya suficiente demanda de oro cubierta por la producción nacional. Bueno, como todos los días, vamos ahora con los cumpleañeros de este día que nos visitan en nuestra página en Facebook y aquí en hola.tv.com.mx. Como todos los días, para ellos un fuerte abrazo que esperamos la pasen de maravilla este cumpleaños y nuestras mañanitas ya tradicionales que esperamos les gusten. Tampoco pueden faltar los monos de Marín. Veamos qué nos tiene para hoy. ¿Quiere usted saber cómo está el clima? Bueno, ¿qué le parece si nos vamos juntos al pronóstico del tiempo para estas 24 horas aquí en la Ciudad de La Paz? ¡Gracias! 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 Hasta aquí con la información. Recuerden que sus comentarios son muy importantes. Para nosotros, para ello, disponemos de dos líneas abiertas. Teléfono de oficina 12-426-04 o nuestro correo electrónico hola.tv2010.com Y antes de despedirme, los dejo con la vista, bueno, preciosa. ¿Qué más les puedo decir? Véalo por usted mismo en la Ciudad de La Paz. Aquí nuestro malecón costero, nuestra bahía impoluta, limpia, libre de contaminación. Y bueno, para que usted cuando venga a La Paz pueda meterse a bañar feliz de la vida con su familia. Yo soy Salvador Castro. Les deseo que tengan un excelente día. Nos vemos mañana. ¡Gracias!